Por favor responde mi llamada Sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Cambiar mis deseos en tus brazos ya Oh, 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 oh Eh ¡Vida mía! Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar coraje Entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Suena en vivo Solo para ti Sentimiento Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Y es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Me niego a perderte Me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó La viola La viola Enamorada En vivo Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Sentimiento Aguanta corazón Vida mía Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte Y que al llamarte contestarás Que al llegar la noche Me besarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro Ya se acabó Es que me niego a perderte Por un momento amor Dejas el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Dice Vida mía, sí Solo para ti En vivo Dice Tú y yo tenemos que charlar amor Así ya no dan más Ya no Es hora de decir adiós Cansado estoy De verte todo el día Así Pendiente de tu ser Y a mí Me huele mal Y no No quiero seguir En un mar de desconfianza No puedo vivir En la duda Que no pasa Y no Ay no Siento que de ti No recibo como antes El amor que en mí Ahora falta Y tú lo sabes Hoy Ay no dice Por un momento amor Dejas el celular Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Por un momento amor Dejas el celular Seguro estoy lleno Así Así ya no Va más Levanta esa mano Para arriba Así Y para arriba Así Y para arriba Sube Y solo para aquí Otra vez La carrera La carrera Cadera 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 Ay no, siento que de ti no recibo como antes, el amor que en mi habrá falta y tu lo sabes hoy Ay no dice, por un momento amor, dejaste el celular, hablemos tu y yo, hay algo que anda mal Por un momento amor, dejaste el celular, seguro estoy lleno, así ya no va más Y dice así, por un momento amor, dejaste el celular, suena en vivo, beso de amar a ti, vida mía Hoy ella salió de casa, solo se quiere mover, mover, sin segundas, sin tensiones, sin tocar, sin besar, no se va a comprometer Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda, pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda, pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura A ella le gusta hacer el tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando como lo sabes tú Tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando, dice Como lo sabes tú, como lo sabes tú, puro movimiento que talento Como lo sabes tú, como lo sabes tú, puro movimiento que talento Oye ya salió de casa, solo se quiere mover, mover, sin segundas, sin tensiones, sin tocar, sin besar, no se va a cumplir Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda, pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda, pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura A ella le gusta hacer el tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando como lo sabes tú Tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando como lo sabes tú, como lo sabes tú Puro movimiento que talento Puro movimiento que talento Vida mía En vivo Sube Dice Dice A ella le gusta hacer el tap, 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 tum, tum, moviendo y bailando como lo sabes tú Tap, 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 tum, tum, chiquitito, chiquitito mami, chiquitito Solo en la cadera, 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 así Si Ah ay, 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 ay Da, da, do, do, do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar, quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí solo me habita el color. Se me va la vida sin saber de ti. Amor. Jorge Rojas En otros brazos un día dejé mi destino. Sin encontrar la manera de echarte al olvido. Fue como intentar detener el mar con un puñado de arena. Cuesta tanto reconocer, mirarte a la cara y ver cómo la rutina nos cambió. Hoy el día loco raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal y se instala aquí la tensión. Que tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Adiós, 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 adiós. Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy. Adiós, 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 adiós. Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Adiós, 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 adiós. Ay, 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 ay. Oh, oh. Aguanta corazón. Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la atención Y tú y yo saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Vida mía El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en mi último De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y unas ganas que me delatan Báiname y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báiname y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en mi último De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báiname y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báiname y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura y la cordura en el mismo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, ataca Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báiname y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báiname y con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Con ese swing atrapame Con ese swing atrapame Tres de la mañana, poca luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquiste y sife Y el sueño no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan al más no podero Y se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris El sol de gris se pinta así Tú estás aquí Sentimiento y pasión Aguanta, corazón Aguanta, corazón Mi amor Porque fue Que todo acabó Y el sueño no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extrañan al más no podero Y se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así Tú estás aquí Oh, no, no, ya, na, na Hey, no, 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 no Fue una noche como tantas Normal sin nada que hacer Y mi mente En un mar de desconfianza Comenzó a volar y ver Lo que no quiere Decidí buscar una forma de poder aclarar Y así saber si ese amor que tú juras tenerme En la tentación se hace fuerte Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Te escribí mensajes lindos Por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó No, 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 no Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Te escribí mensajes lindos Por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Difícil es ya continuar así Esta timidez ya no cabe en mí Quisiera perder Cerca de mis ojos y mi corazón Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Porque vivas un morir Música Difícil es ya continuar así Esta timidez Esta timidez Ya no cabe en mí Quisiera perder El miedo de hablar Yo siempre te amé Debo confesar Muero de tristeza Cuando tú te escondes Me llenan las ganas De gritar tu nombre Más que una locura Una obsesión Para ser feliz existe una salida Tenerte a mi lado Esta y otra vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo Yo te amo No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Porque vivas un morir Yo te amo Yo te amo No lo puedo ya esconder No lo puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu piel Yo te amo Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Porque vivas junto a mí Doy la vida por un beso Porque vivas junto a mí Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta No te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enfermo Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar Y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Desalojas risas pues se va Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima Y hace daño al juego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar Y no se va Ciega, sordo, muda Ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad Desalojas risas pues se va Se enamoró de mí la soledad Se enamoró de mí la soledad Ay corazón Tuyo Hoy Y siempre Guarda tu sonrisa para mí Que te doy Que te doy el universo Mirar Si tu piel se eriza al sentir Mis dedos que te tocan Mi amor te da Soy fan de tu humor Soy fan de tu ropa Soy fan de esa sonrisa Estampada en tu boca Soy fan de tus ojos Soy fan sin medida Soy fan número uno Contigo soy fan de la vida Para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Vida mía Guarda tu sonrisa para mí Guarda tu sonrisa para mí Que te doy el universo Si mira Si tu piel se eriza al sentir Mis dedos que te tocan Mi amor te da Soy fan Soy fan de tu amor Soy fan de tu ropa Soy fan de esa sonrisa Estampada en tu boca Soy fan de tus ojos Soy fan sin medida Soy tu fan número uno Contigo soy fan de la vida Quiero convencer Quiero convencer tu corazón Que mi amor fue hecho para ti Quiero decirte que esta pasión Cuando encuentro Cuando encuentro otra forma De decir Soy fan de tu moda Soy fan de tu ropa Soy fan de esa sonrisa Estampada en tu boca Soy fan de tus ojos Soy fan sin medida Soy fan número uno Contigo soy fan de la vida Soy fan de tu modo Soy fan de tu ropa Soy fan de esa sonrisa Estampada en tu boca Soy fan de tus ojos Soy fan sin medida Soy fan número uno Ella me seduce Ella me seduce Me encanta como luce Sentimiento Ella no dice nada Pero me busca por las noches Con mensajes y llamadas Por mi cuerpo ella reclama Que la busque, que la lleve Que la trate como una dama Ella quiere mi calor, mi dulzura, mi pasión Pues ella me pide lento el ritmo de mi canción Y no digo que no De su cuerpo su figura es lo que mata Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ya sabe lo que quiero Compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce Me dice que le encanta Me dice que le encanta Me dice que me extraña Todos los días, toda la noche Quiere que pase a buscarla Es pura perfección Al cielo en seducción Ven y cópate al compás De mi reggaetón Es pura perfección Al cielo en seducción Ven y cópate Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ya sabe lo que quiero Compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ya sabe lo que quiero Compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella no dice nada ¡Vida mía! Por mi cuerpo ella le clama Ella no dice nada Pero me busca por las noches Con mensajes y llamadas Por mi cuerpo ella reclama Que la busque, que la lleve Y que la trate como una dama Ella quiere mi calor Mi dulzura Mi pasión Pues ella me pide el endolismo De mi canción Y no digo que no Pues su cuerpo Su figura es lo que mata Ella me seduce No importa lo que pase mañana Cuando nuevamente Nuevamente me llaman Me encanta como luce Ya sabe lo que sea Ya sabe lo que quiero Compensarlo Ya me quedo sin aliento Ella no dice nada ¡Vida mía! Por mi cuerpo ella reclama Díselo Ella quiere mi calor Por mi cuerpo Por mi cuerpo Por mi cuerpo ella reclama Que la busque, que la lleve Y que la trate como una dama Ella quiere mi calor Mi dulzura Mi pasión Pues ella me pide el endolismo De mi canción Y no digo que no Y su cuerpo Su figura es lo que mata Ella me seduce No importa lo que pase mañana Nuevamente me llama Me encanta como luce Ya sabe lo que quiero ¿Qué con? Sentimiento Sentimiento Te dejaré la puerta abierta por si voy Me dices que lo nuestro ya se terminó Pero que quede claro no es decisión mía Vida mía No buscaré culpable ni una explicación Ya no seré la víctima ni el perdedor Si yo se lo he quedado por estar conmigo Y no te olvido Ya no voy a insistirte de nuevo Ya no juego a tu antojo este juego Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón No cerraré la puerta al dolor Me diste y no dudaste perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón De ellas que quien perdía el ato Jugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Y aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Y suena la gran banda Junto a Lucas Para ti Solo para ti Te dejaré la puerta abierta por si hoy Me dices que lo nuestro ya se terminó Pero que quede claro no es decisión mía Vida mía No buscaré el culpable ni una explicación Ya no seré la víctima ni el perdedor Si yo se lo que he dado por estar contigo Y no me olvido Ya no voy a insistirte de nuevo Ya no juego a tu antojo este juego Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Te cerraré la puerta al dolor Me heriste y no dudaste perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Creías que quien perdía era yo Jugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Y aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Yo Vida mía Que con Con sentimiento Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Te cerraré la puerta al dolor Me diste y no dudaste perder mi amor Ahora soy yo Vida mía Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Para ti Cómo comprenderlo Es tan complicado el corazón Cómo el sentimiento Se deja dominar por la razón Uno para el otro Uno para el otro Fuimos para siempre sin dudar Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prenda una velita para suplicar Ojalá Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda que él puso en tus ojos Ojalá Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá Que tú Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos otra vez La viola Enamorada Enamorada Yo que te conozco Sé que estás fingiendo ser feliz Por miedo, por orgullo Apuesto que no quieres adherir Uno para el otro Fuimos para siempre sin duda Pero algo te hizo renunciar A este amor que nunca fallará Prenda una velita para suplicar Ojalá Comprendas que no Que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá Se caiga esa venda que él puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo Exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú Ojalá Ojalá Que yo Ojalá Que nos amemos otra vez Ojalá Que todo tu cuerpo Que todo tu cuerpo Exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú Ojalá que tú Ojalá que yo Ojalá que nos amemos otra vez Música Música No soy de quedar Más de una semana sin amor Sin un beso, sin un cuerpo es difícil Te voy a mostrar Voy a hacer ayuno de amor Y probarte lo que siento Porque hoy estoy arrepentido De no hablarte al oído Las frases de amor que nunca dije en nuestra cama amor Sentimiento prohibido hasta parece imposible Te diré yo necesito hoy de nuevo tu calor Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía No soy de quedar Más de una semana sin amor Sin un beso, sin un cuerpo es difícil Te voy a mostrar Voy a hacer ayuno de amor Y probarte lo que siento Porque hoy estoy arrepentido De no hablarte al oído Las frases de amor que nunca dije en nuestra cama amor Sentimiento prohibido hasta parece imposible Te diré yo necesito hoy de nuevo tu calor Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía Y tu boca es mía, domina la mía Que hacen las dos así tan solas vida mía ¡Ay, ay, 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 ay!